Hola a todos, ¿qué tal estáis? En el video de hoy voy a estar comiendo cositas. Tengo aditunas, mejillones, sandía y para beber agüita. Y bueno, antes de empezar, os digo que son las 5 de la mañana. No tengo hambre, tengo más como gula. Me podría acostar perfectamente sin comer, pero no quiero. Quiero darme ese placer de comer. Y bueno, también deciros que es que he estado mala varios días. He estado trasnocheando mucho, saliendo mucho de noche. Y ya mi cuerpo ha dicho hasta que hemos llegado. Así que ahora estoy como en un proceso de desintoxicación. Sigo despierta por la noche, pero por lo menos estoy en casa. Así que bueno, voy a comer. A ver, tengo 4 aceitunitas que son rellenas de anchoa. A ver si las vi bien ahí. Me encantan. Soy muy fan de las aceitunas. Yo creo que las aceitunas o las odias o las amas. Yo las amo. Me gustan. Me gustan mucho. Mucho, 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 mucho. Qué ricos. Y así me han acabado las aceitunas. Y es que cuando he ido a la cocina a ver qué podía comer, he visto las aceitunas. Y he empezado a comerme un montón de aceitunas. Y entonces he dicho, pues voy a grabar un vídeo mientras me los como. Pero cuando he querido grabar el vídeo, pues solo me quedaban 4, las cuales ya me he comido. Vamos a pasar a los mejillones que están en esta bandejita. No os los puedo enseñar mucho más porque si no se me caen. Son a la vinagreta. Tienen como verduritas y vinagre y aceite. A ver qué tal. Se me ha quedado medio bicho ahí. Mira que me gustan los mejillones, pero es el que me he comido. Sabía como demasiado amar, ¿sabes? Voy a coger otro. Este que está más lleno de verduritas. Lo cojo por la puntita. Este que tenía más verduras me ha gustado más. Voy a comer otro, incluso este, que también tiene muchas verduritas. Lo cojo por la puntita. muy buenos pero en mi opinión les falta vinagre, es que a los ha hecho mi madre y a mi madre no le gusta el vinagre, entonces imagino que por eso les ha puesto poco vinagre, me voy a comer dos más, uno cargadito voy a coger el último ojalá hubiera solamente lo de las verduritas, eso me encanta, es lo que más me gusta me voy a comer el último pequeño, porque me lo merezco ya he finalizado mi ingesta con los mejillones es hora de pasar a la sandía, aunque la verdad es que ya casi que no puedo más pero es que ya me he cortado la sandía ojalá tú ojalá Comeré lo que me apetezca C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon ¡Suscríbete! 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 ¡Qué refrescante! No puedo más Me está envidando A doler la tripa Y es que ya de antes traía dolor de tripa Pero aún así sigo comiendo cosas Bien, el último cacho júúúúúú Y ¡U € € dólares muy caro! ¡Es un malv Debado! voy a beber agua otra vez bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así déjame un like y suscríbete si quieres y nos vemos en un próximo vídeo chao